Llegar a donde nadie piso, alcanzar lo que nadie alcanza Y llegar a donde nadie llegó Y dejarme caer, dejarme llevar Inventarlo todo de nuevo contigo, contigo Y dejarme caer, dejarme llevar Inventar otra historia de nuevo contigo, contigo Inventarlo todo de nuevo contigo, contigo Y dejarme caer, dejarme llevar A un mundo de fantasía, de cariño y alegría Inventarlo todo de nuevo contigo, contigo Donde solo reine la paz y el amor Y los besos y las caricias sean la orden del día Inventarlo todo de nuevo contigo, contigo Quiero sentir lo que nadie sintió Quiero alcanzar lo que nadie alcanzó contigo Inventarlo todo de nuevo contigo, contigo Y quiero ser lo que nunca has tenido Bueno, ¿qué tal mis amigos? Hoy estamos arrancando un nuevo programa espectacular desde la plataforma Facebook del Museo de la Salsa Estamos aquí obviamente en el templo de la ciudad de Cali Donde pues está registrada la historia gráfica Más importante de salsa a nivel mundial Hoy vamos a tener algo bien especial Hoy es el inicio de varias transmisiones Martes y jueves Hoy jueves arrancamos Hoy es jueves y el cuerpo lo sabe Hoy es cuernes pues como mucha gente lo dice Y hoy vamos a arrancar con un artista de lujo Un amigo de la casa, Pedro Arroyo desde Puerto Rico Vamos a tenerlo ahí en exclusivo Entonces ya saben, el próximo martes 7 de la noche Vamos a tener un artista de Cali Y dentro de 8 días, jueves Vamos a tener así Todos los martes y todos los jueves A partir de las 7 de la noche Mucha gente se está acostumbrada en Instagram Todos los likes con los artistas Pero vamos a emigrar a través de esta plataforma Gracias al apoyo de Prestigio Digital Que está apoyando todo este tema de transmisión en streaming Bueno, vamos con todo Vamos con todo a Pedro Arroyo Imagínate, seguro Gran amigo de la casa Y bueno, vamos a esperar que Federito esté con nosotros Desde ya 5, 4, 3, 2, 1 Vamos, ahora falta que no falta uno Pero bueno Seguimos ahí conectaditos Les invito también para que vayan compartiendo El link para que estemos conectaditos Y pues muchas personas estemos aquí conectadas Con el gran Pedro Arroyo Bueno, ahí estamos Ok Ok Esta es la primera edición De muchos programas que vienen en vivo Con Riendo con Carlos Movin Aquí la gracia es que estemos chéveres Estemos calmados Que no haya tanto estrés Como ah Todo lo que está pasando con la pandemia Que sí, que esto, que muertos Que no hay que 15 días más Que Uribe, que Duque Que Petro Que una vaina a la otra Entonces vamos a tratar de que este sea el espacio De que nos salve Que nos saque de todo De todos estos esquemas De estrés De todo lo que está pasando Entonces vamos Directamente desde Vamos a entrar con Pedrito Me escriben por el interno Vamos con toda Pedrito, ¿cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Hola! ¿Qué más, Pedrito, cómo estás? ¡Me escuchas perfectamente! ¡Yo te escucho a ti también! ¡Tú me ves! ¡Yo te veo a ti! ¡Pero me veo yo dos veces! ¡Me escuchas! ¡Me escuchas! ¡Aló! ¡Hola! ¡Ay, carajo! Fíjate, en la prueba Si es que me están escuchando En la prueba también Te digo el mismo problema Me veo pero no me escucho Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Luchar, dejarme caer Dejarme llevar A un go de fantasía De cariño y alegría Inventarlo todo de nuevo Contigo, contigo Donde solo reine la paz Y el amor Los besos y las caricias Y la orden del día Inventarlo todo de nuevo Contigo, contigo Quiero sentir lo que nadie sintió Quiero alcanzar lo que nadie alcanzó Contigo De cariño y alegría De cariño y alegría De cariño y alegría Contigo, contigo Contigo Y quiero ser lo que nunca has tenido Quiero ser algo más que tu amigo Listo Aló, sí, sí, sí ¿Me escuchas? Sí, señor Ahora te escuchas Ahora te escucho Ah, bueno, perfecto ¿Qué más, Perito? ¿Cómo estás? Ahora sí Bueno, pues gracias a Dios Bien Después de toda ¿Verdad? La situación que estamos pasando A nivel global Yo siempre digo casi bien Pero dentro de esta circunstancia Podría decir que estoy bien Porque la rayita que falta Ya está hace cuatro meses Así que Casi nos estamos acostumbrando Pedrito ¿Cómo te está? ¿Cómo? ¿Cómo estás viviendo la pandemia? ¿Cómo se está viviendo la pandemia En Puerto Rico? Todo lo que tenga que ver Con el coronavirus La parte Compartiendo en familia ¿Cómo lo estás viviendo tú? Bueno En familia Porque está Porque vivimos cerca Porque yo acá pues vivo Estoy Vivo solo Pero obviamente Tengo Mi familia Por lo menos Varias de mis hijas Las mamás de mis hijos Tan cerca También Pero le hemos pasado Aquí en la casa Encerrados Cumpliendo con la regla Que es lo que tiene que hacer Todo el mundo Porque a la medida En la medida Que todo el mundo Se guarde en la casa En esa misma medida Va a pasar esto rápido A la que no se guarden Oye Esto se va a tardar Papá Y ustedes Ahí en Colombia Si quieren escuchar Buena salsa Nuevamente Hay que seguir reglas Hay que seguir reglas Mi gente Hay que cuidar la salud Y hay que cuidar seguro Y cuidar a los demás Así que Estoy aquí Siempre digo Que tengo los guantes puestos Pero ahora me puse También las tenis Papá Porque Porque Tan pronto Suelto el disparo Por ahí Arrancamos a trabajar Con el favor de Dios Que tenemos Bastante trabajo pendiente Que cumplir Así que Este A todas las personas Verdad que nos están Escuchando A todos los empresarios Estamos Listo aquí papá Ready to go Así que Los compromisos Que teníamos Pautados para Colombia Pues serán cumplidos En su momento Así que Todo el mundo Pendiente papá Pedrito Si sabes que Te voy a mostrar un video De una persona en especial Y quiero que tú Te voy a mostrar un video De una persona en especial Y yo quiero que tú me digas Quién es esa persona Y vamos a comentar algo Y chévere ¿Te parece? Vale, vale Hola, un saludito Desde el Medio Oriente Quería enviarle Saludos y gracias Al señor Don Carlos Molina Padre Y Carlos Molina Hijo Del Museo de la Salsa De Cali Por el reconocimiento A la trayectoria De nuestro padre Y abuelo Pedro Arroyo Feliz Día de los Padres ¿Quién es esa belleza Pedrito? Pues ¿Qué te puedo decir? Me sorprendiste No esperaba No esperaba Déjalo salir Deja salir Deja salir Esa lágrima Que eso Es espectacular Bien, bueno Dame un segundo Dame un segundo No te preocupes Dame un segundito ¿Qué pasó aquí? Bueno Especial Son momentos Son muy bonitos Momentos de pandemia No sé si me están viendo Estamos escuchando Lo que estamos viendo Por eso Pero no me estás viendo Yo tampoco te estoy viendo Déjame volver a entrar Dale Entra No te preocupes Sí Dale Bueno Estamos Estamos en un En un momento Del mundo Donde Nuestra familia Es lo más importante Donde Los seres queridos Donde Donde quiera que estén Es lo más Es el aliciente Más hermoso Que tenemos Chéverísimo Llena de mucha alegría Que de pronto Pedro le haya Podido sacar Unas lágrimas De alegría En estos momentos Pero bueno Chévere Chévereza De dónde De dónde Nos están viendo Coméntenos Díganos Ahí las personas Que están allí De dónde Se están conectando Si están en Cali Si están En 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 Bueno No sabría decirles Dónde se encuentran Y québre que comenten Que digan Esto Bueno ya Pedrito Ok Bueno Pedro Arroyo Es amigo De la casa Es la primera Transmisión Que tenemos Nosotros aquí Invito A las personas Que Que compartan El video Esto va a ser Bastante especial Para muchos Del mundo Artístico Lo que queremos De alguna Otra forma Es que El corazón Del artista Conocido Como persona Ya conocemos Al gran Pedro Arroyo Pero de alguna Otra forma Es muy importante Para nosotros Conocer la persona Conocer el ser Conocer Esa persona Maravillosa Que está detrás De un micrófono Pero Conocer 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 Pero Conocer Conocer Voy un tiempito A pero para 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 bajas de menos unos minuticos que pero entre dímelo para 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 contigo contigo pero que les gustaría a ustedes como están preguntarle al gran pedro arroyo que entre con nosotros otra vez que nos cayó la transmisión y la fría cuéntenos que les gustaría preguntarle me dice que no encuentras bueno vamos a estar ahí conectaditos preguntémosle yo voy a estar aquí conectado saludos carlitos tremenda invitación de gladys lópez mayra restrepo invitaciones carlitos este es el espacio tan maravilloso juan carlos rojas de salsa de nivel nos describí esa espectacular trayectoria el maestro pedro arroyo con orquestas como la del maestro rudy jador o la orquesta guayacán y estupenda biografía pero estamos ahí supremamente conectados chévere esperando que que se nos conecte el maestro listo perfecto vamos con todo pedrito ahora escuchas perfecto hola vive sí señor escucha aquí me escuchas ok señor pues me disculpa pero caramba es que mi hijo está muy lejos está al otro lado del planeta o él es militar y hace rato que no lo vemos casualmente acabo de tener un niño y pues de una niña y casualmente pues se tuvo que ir en una misión seis meses así que va a ser seis meses que va a ser que no va a ver a su día y obviamente pues no nos duele un poco porque es una etapa donde los niños empiezan a conocer a sus papás ya tuvimos una experiencia parecida con una de mis hijas también es militar y de verdad que ha sido un poco duro volver a llevarlos a a la cara al track que es ¿no? y entonces pues verlo y ahora con barba y todo papá de hace rato nunca lo había visto con barba así que estamos ya tú sabes pedrito acá lo más importante es te queremos queremos querías que te sintieras bien que te sintieras feliz nosotros aparte de ser un gran artista con mucha trayectoria sos una persona detrás del micrófono y y queríamos darte una sorpresa una no cuatro una de cuatro sorpresas que vienen entonces nos tenemos que preparar emocionalmente no vayas a tocar el celular porque se lo va y chévere chévere quiero quiero que veas este otro próximo video y vamos a sacar fuerzas de donde no tenemos porque lo que queremos es que en estos momentos de pandemia poder reducir un poquitico el tema de comunicación y que estemos más cerca que nunca bueno hola que tal amigos te saluda Telma Cruz la bandida animadora y maestra de ceremonia de Puerto Rico y quiero felicitar al museo de la salsa en Cali por el reconocimiento a nuestro gran artista Pedro Arroyo seguro saludos a doña Telma gran amiga de 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 nosotros y de mi gran amigo y la raza también así que agradecido Telma por 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 el detalle seguro que sí espero que podamos llegar a la Florida pronto este así que te deseo también mucho éxito a ti y estoy seguro que estás igual que yo con los tenis pues pederito vamos a ver otro video con otra persona especial vaya en la trayectoria de nuestro padre tapis estamos orgullosas de ti felicidades en tu día te amamos seguro ¿quiénes son esas personas? ahí tienes tres razones más por las cuales yo estoy en esto todavía y hago el trabajo con el cariño y el amor y el respeto que lo hago porque eso eso son la gente que mis hijos mis nietos este mis familias cercanas son la gente que me mueven para yo seguir tirando golpes papá es así este agradecido de mi hija a mis nietos de mis nietos de verdad que Dios me los bendiga mucho seguro seguro ya la tienen clara por lo menos tienen el seguro ahí eso es así voy a tener que ir a más de un minuto a buscar una toalla de playa de playa porque la que tengo aquí es muy chiquita y no me va a alcanzar dale dale mentiras dale ¿estás contento? ¿estás feliz? no veo no veo saludos desde Houston Texas un millón de gracias a los señores Carlos Molina padre e hijo por el reconocimiento que le están dando allá en Cali a nuestro señor padre estamos aquí yo soy su hija mayor de don Pedro Gerán este Sebastián el peludo que estén bien mucha salud dale pues fíjate que muchas gracias a Carlos Molina padre y a Carlos Molina hijo del Museo de la Salsa en Cali por el reconocimiento a nuestro papá Pedro Arroyo y gracias al pueblo de Colombia por siempre apreciar su música y sus composiciones seguro te amo mucho Pablo mi hijo Pablo Omar que es periodista este y aquí y está aquí en Puerto Rico también por lo menos que no sé que hacer este porque como te estaba comentando pues mi hija es la mayor tengo otra hija mayor todavía que es que es hermana de Cherán y de Jean Pierre el Barbudo este y se me acaba de mudar para allá muchachos me pegó duro se me fue para Houston ahora para ver a ese muchacho tengo que coger un avión y yo que siempre estoy cogiendo aviones esperemos a ver pero por lo menos siempre en algún momento sacamos tiempo para reunirnos y compartir en familia así que en mi carrera pues no me ha quedado mucho tiempo para compartir con mis hijos así que aprovecho la oportunidad para pedirles disculpas por eso pero es lo que me ha tocado vivir es lo que me apasiona aparte de ustedes así que aquí estamos hasta que papá Dios nos canse de la visa pedrito queríamos darte esa sorpresa con tu familia porque en estos momentos de pandemia y eso eso es lo diferente de este programa este programa se llama a partir de hoy queríamos arrancar contigo riendo con Carlos Molina llorando también pero que haya un corazón lleno de alegría de amistad porque te amamos te queremos demasiado sabes que sos amigo de la casa puedes venir al museo cuantas veces quieras y queríamos que te sintieras bien sabemos que estamos pasando momentos difíciles y yo dije no yo quiero sorprender a Pedro con sus hijos estén donde estén y que se lo traigamos a él en ese cuarto donde estás donde está la la clave de sol en la parte de atrás y y que puedas sacar unas lágrimas sacar unas risas y bueno que gocemos que gocemos a través de esta transmisión la verdad que sí no caramba y tú sabes se te agradece muchísimo y tú sabes que a tu papá se la admira y se la respeta mucho y se le tiene muchísimo aprecio es la primera de las primeras personas que se me acercaron en mis comienzos de mi carrera en Cali ¿no? en Colombia yo creo que es de las personas que más fotos tiene mía también en todo Colombia así que y sobre todo no cualquier foto porque fotos puede tener cualquiera pero fotos con un significado este y con un contenido pues están colocadas allí en el Museo de la Salsa en Cali y eso se lo agradezco y se lo agradece le siempre de corazón así que este agradecido también de la señora Estela Black que es la persona que me maneja en Colombia y de todo el equipo de trabajo este gracias a ellos y a ustedes estamos gracias a Dios ¿verdad? en el sitio que estamos este trabajando muchísimo con favor de Dios y sobre todo cosechando el cariño del público colombiano Chévere Pedrito una pregunta que te queríamos como hacer a Pedro Arroyo ¿qué le gusta y qué no le gusta? Pues fíjate este no sé es una palabra un poco generalizada porque pueden gustarme muchas cosas pero depende de qué estemos hablando si estamos hablando de la vida pues me gusta tratar de ser lo más feliz posible tratar de hacer lo más feliz posible a la gente que me rodea tanto mi familia como mis amistades este y no me gusta pues el abuso contra nadie ni contra un animalito ni contra una persona contra una mujer mucho menos este no me gusta tampoco la falsedad hay gente quien pues que a veces te ofrecen villas y castillas pero en el fondo pues no hay son más que solo arena entonces este eso pues he tenido la oportunidad de de verdad de que papá dios me abra los ojos en el momento preciso para prescindir de todas esas esos lastres que a veces cada que cosechamos todas las personas porque todas las personas de su vida tienen un lastre siempre que que atrasan un poco a uno así que yo siempre trato de buscar la línea recta para no para no salirme verdad de de mi ruta y sobre todo tratar de cumplir mis expectativas con relación a eso que te estoy diciendo me gusta la justicia me gusta este las cosas al 99 por lo menos bien hecha ya para hacerla menos del 20 pues tuve mi época este pero gracias a dios que la música ustedes y mis hijos pues me me fueron dando este la ruta que era y gracias a dios aquí estamos con salud y y con el favor de todos ustedes pedrito te iba a hacer otra pregunta pero la pregunta era igual de doble está muy preguntón y yo soy muy preguntón pero 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 imagínate que te iba a preguntar que te hace llorar pero pues imagínate te sacamos unas lagrimitas ahí entonces ahí ni me iba a preguntar pero igual que te hace llorar y que te hace reír bueno me hace reír la espontaneidad de alguna gente yo soy una persona que me gusta reír bastante porque considero que el buen humor es parte de la buena salud así que me gusta reír bastante y siempre trato de coger las cosas este verdad como te dije desde un punto de mi vida para acá pues trato de coger las cosas de la mejor manera y llevarlas chévere primero aunque verdad todo el mundo tiene límites pero ya cuando los límites llegan pues uno trata de tomar inclusive la decisión que a lo mejor no es lo que más le gusta a todo el mundo pero es la más correcta chévere pederito hablanos de un tema en especial que nos están preguntando por el chat nos están preguntando del tema de ausencia hablanos un poquitico porque ese tema aquí en Cali es un kit si hablarnos de ese tema cómo nació ese tema el tema de ausencia es un tema que se convirtió en el tema ícono nuestro por los últimos 15 o 17 años cuando arrancó porque ese tema arrancó fue solo nadie por lo menos nosotros en mi equipo de trabajo en ningún momento se trabajó este tema por razones personales en un momento dado pues era el tema preferido de una de mis hijas cuando por fin pues el tema salió pues le gustó muchísimo y a los seis meses la perdí entonces pues decidimos no tocar ese tema este tema fue grabado fíjate que casualidad que hoy esta tarde mi gran amigo alguien y la raza me acaba de traer una copia es más dame un segundito que te la voy a enseñar no te vayas no te vayas no te vayas no hay problema no y aprovechamos ese segundo de Pedro que no está con nosotros para darle gracias a a nuestro amigo y la raza de Puerto Rico productor uno de los más grandes también a la persona que maneja a Pedro Arroyo aquí en Colombia a Edwin también gracias a todas las personas a sus hijos que digamos que prestaron también un espacio de su tiempo para poder saludar al gran perro Pedro Arroyo que que hace parte de nuestra familia listo mira papi te lo voy a deber porque está en el carro y entonces está muy lejos pero casualmente y la raza me apareció por ahí hoy con una copia original del disco donde está cuando quieras donde quieras te dejo libre y tu ausencia este tema se grabó este disco se grabó en Venezuela este válgame hace ya hace 20 años se grabó en Venezuela con el respaldo musical del grupo Huaco bajo la dirección del maestro Monchi Bernal este yo mismo no tenía una copia inclusive tengo una pero está es un máster y estaba de hecho se mandó a ver si la podíamos reproducir para tenerla disponible para toda la gente que interesa tener una copia original del tema pero con esto de la pandemia pues se me atrasó la cosa así que tan pronto tengamos la oportunidad pues vamos a hacer un relanzamiento de este este CD es de este trabajo para que la gente lo pueda tener original vamos a tenerlo vamos a hacerlo entonces pues el tema yo después del suceso de mi hija pues entré como quien dice una pequeña presión no quise trabajar me dediqué a la construcción este y hacer otras cosas hasta que bueno Colombia a solicitarme con tanta insistencia que tuvimos que retomar tuvimos que retomar la carrera y en esto regresamos a Venezuela después de casi cinco años de ausencia y los venezolanos pues en el primer en el mismito primer concierto me hicieron cantar el tema de ausencia aunque sea capela porque no no lo teníamos preparado nunca lo tocaba este ahí poco a poco pues empezamos a trabajar con el asunto hasta que gracias a Dios pudimos hacer el tema en su totalidad generalmente nunca lo presento nunca hablo de él en tarima siempre lo hacemos de penúltimo porque obviamente después que la gente está bien chévere rumbeando y todo pues entonces yo vengo y los pongo a llorar un raticho y de nuevo retomamos con la mirada la alegría pero ya la gente se ha rumbeado la noche así que por lo menos el propósito de que la gente se vaya contenta de nuestro show se cumple así que eso es muy importante para nosotros Pedrito ¿cómo dice esa canción ausencia a capela cómo se escuchará esa vaina cómo se escucha es un mensaje subliminal o qué semi semi subliminal pasamos juntos cuando el brazo te llevaba y mil cariños te daba cómo podría aparatar de mi mente esa mirada que me decía enamorada soy la más feliz del mundo hasta ahí ya ya bueno las personas que están ahí conectadas es que le mandan algo a Pedro me han dicho eso es esa voz ya sabes mi mi esposa es fanática de Pedro Arroyo imagínate ¿te acuerdas que cuando viniste a Cali y viniste al museo no este pasado sino el año antepasado me regalaste dos gorritas exacto estamos aquí con el cesteto cesteto café te viniste con y la raza los dos y me regalaste dos gorritas cuando se las mostremos cosa casi me arranca sí sí me saluda la señora y de verdad vuelvo perdona que vuelva y te recalque pero me saluda al viejo saben que lo apreciamos mucho y se le agradece muchísimo está aquí cerquita detrás está escuchando está aquí atrás de la transmisión no acá atrás sino atrás de él está aquí él está escuchando todo oye para la gente que no está en Colombia y nos está escuchando para la gente que no está escuchando y no está en Colombia sepan que en Colombia hay un barrio que se llama barrio obrero igual que aquí y casualmente también está la 15 y es cerca bueno no tan cerca por la misma historia de Puerto Rico que de barrio obrero la 15 es un paso pero allá en Cali también hay un barrio que se llama barrio obrero y ahí es que está el museo de la salsa en Cali así que los exhorto a que cuando vayan a Colombia pasen por ahí y cooperen de una vez también con el museo que lo están poniendo muy bonito y de una vez se da un banquete allí musical y visual también porque va a estar un buen rato mirando fotos bien interesantes de todos nosotros así que de verdad que se los recomiendo pedrito ahora que estaba diciendo sobre el banquete musical hablanos un poquitico de los inicios de Pedro Arroyo cuando estaba niño cuando un Pedro Arroyo a los 10 años que hacía a los 10 años este a los 10 años yo cantaba pero cantaba otra cosa cantaba baladas o por lo menos intentaba cantarla este a los 11 me mudé aquí a este barrio digo se mudaron mis papás aquí a este barrio aquí conocí a una persona que casualmente es de la República Dominicana no he vuelto a verlo he tratado de comunicarme este con él unas cuantas veces que fui a la República Dominicana pero no tuve éxito este intentado conseguirlo por Facebook y tampoco no sé si estará vivo si estará si se habrá ido a morar con el señor él se llama Rafael Oviedo Melián de la Romana en la República Dominicana entonces pues su papá era ingeniero químico y consiguió un contrato aquí en Paloseco yo vivo en Toa Baja y hay un sitio que es muy típico se llama Paloseco es playa y ahí se le une a la gente a rupiar y a pasar la HB y a estar un día en playa tranquilo entonces este eh espera un minuto se me fue todavía estoy ahí acá estamos acá estamos contigo estamos aquí todavía así estamos perfectos estamos acá ok este dime dónde me quedé que se me fue abre el hilo papi porque esto como que se me fue aquí de la pantalla que venía que estabas en el barrio que habías compartido ok ok pues el papá de este chico lo contrataron en Paloseco hay una fábrica de un limpiador que se llama Mistolín era muy famoso para esa época porque le daban una propaganda del caray en la televisión y Raffaello pues estudió o sea llegó llegó al bar se mudó aquí a este barrio a Levitao y estudiaba conmigo en la secundaria entonces el tipo era un salsero del caray papá y yo creo que me gustaba era el rock el rock después de las baladas fíjate me fui para el rock y después cuando salió Carlos Santana me fui para el rock en español claro sí era más salsa también ese ritmo era más salsa ¿sabes? tenía timbal y percusión latina y todo chévere y se podía bailar como salsa entonces pues el tipo se levantaba a las 7 de la mañana para ir para el colegio pero se paraba con salsa en la casa o sea en el radio y eso el tipo bailando para aquí con la hermana y a mí la hermana me cayó más bien que el caray y de la única manera la única manera que pude entrar fue aprendiendo a bailar salsa fíjate el hombre estuvo viviendo estuvo viviendo en Puerto Rico como 5 años más o menos entonces el contrato del señor se terminó y él decidió regresarse a la República Dominicana y fíjate que hace como 3 o 4 días no sé por qué me dio con pasar por la casa de rapero fíjate papá Dios cuídame cuídame Dios mío muchas casualidades son peligrosas entonces pues detrás de la flaca ella se pareció a doña Florita por la mañana porque ella se ponió un rolo un rolo grandísimo aquí y si puede tener el cabello bien largo entonces ella se ponía su rolo eso aquí le llaman un dubi el dubi el dubi de aboría y yo me acuerdo que ella ella hacía va a la casa y con la escoba ella iba bailando salsa yo llegaba a rapero y ella estaba ahí en la cocina pegándole a la baldosa papá y entonces pues por ahí entré la salsa y me quedé este después rapero se fue yo seguí estudiando en el bachiller ¿no? acá le llamamos escuela superior y en la escuela superior pues conocí a otro este sí era puertorriqueño Richard pero también era un salsero del caray le gustaba bailar y entonces hicimos una buena pareja una química tremenda cada vez que salíamos siempre aparecían dos novia entonces entonces este acabábamos en los bailes con las chicas bailando y para esa época había mucho baile de garaje de la casa en la casa se hacían los bailes de marquesina como le llamamos aquí y eso no importa que nos invitaran o no ahí vamos a venir nosotros a bailar y bueno por ahí empezó a interesarme cantar salsa ¿no? es en el mismo área hay un lago aquí grandísimo como luego acá arriba y pues me crié en un extremo y ahora pues vivo en el otro pero el chamaco pues me diría cantando y me invitó un día a trabajar con él y me quedé hasta el día de hoy ya ustedes conocen la historia hablamos un poquitico de Rubi Jaro Rubi Jaro válgame pues fíjate Rubi es un tipo más chévere que el caray y un tipo muy profesional y sobre todo conocedor mucho de 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 este negocio en aquel momento ahorita yo él está retirado ahora de hecho hace muchos años que tampoco lo veo lo vi por fotos este en una ocasión que trabajé en la Florida y el empresario lo vi invitado pero ya tenía un compromiso previo también y nos mandó una foto saludándonos desde el sitio donde él se encontraba este Rubi pues apareció en mi vida después que yo primero pasé el chamaco después el chamaco yo me fui como un lense después en un lense me fui con Johnny Ortiz después Johnny Ortiz me fui con la masacre digo profesionalmente hablamos porque antes de eso canté con una orquesta de salsa aquí en mi barrio que se llamaba de nacimiento y ahí fue que empecé a sacarme a sacarme los polvos como que dice el polvillo para salir ya tú sabes el carcarón sacándome los pedacitos entonces este hice mi primer disco como solista y después de eso hice otro disco pero ya con una banda grande que se llamaba pero yo estoy arrollando y después que pegamos como uno dos tres temas de ese disco entonces abruí por un proyecto que a mí me pareció interesantísimo por muchas razones pero una de ellas era porque obviamente iba a compartir el trabajo discográfico con el me pareció Tito Gómez papá que era una estrella aquí ya ya tenía una trayectoria y una persona a la que yo admiraba muchísimo para mí fue un tremendísimo placer trabajar con Tito y sobre todo grabar un tema con él a dudo hay un tema que se hizo con Rubí Jado que se llama Lucharé que yo canto el cuerpo del tema y Tito hace los fregones ese tema pues no lo conoce mucha gente no sé si está en YouTube pero tuve la oportunidad de trabajar con Tito y aprendí muchísimo tanto del negocio como en lo personal porque el tipo era una escuela papá una biblia del caray Tito era un personaje tremendo y de verdad pues aprendí a respetarlo y a tenerle mucho cariño a Tito este y guau pues Rubí para decirme mira estás pegado que aquello que tú quieres hacer mira que yo tengo un disco aquí con Tito Gómez me falta otro cantante y yo voy para allá con Tito Gómez apúntame que voy para allá y entonces ahí empezamos a trabajar y gracias a Dios pues fue una decisión acertada el primer éxito que tuvimos fue y qué y fue historia porque la compañía con que nosotros grabamos ese disco era una compañía que decía disco para pérdida era una compañía que no hace el récord de guapa televisión una televisora que hay aquí en Puerto Rico de hecho la que yo veo siempre porque es la única puertorriqueña y es la única que queda del país y todas las otras que ahora son en la tarde bueno este el tema es que esa compañía pues grababa y como el interés de ellos no era lo tipo pues no los promovía más que en la televisión pero para esa época la televisión no hacía mucho efecto en la venta de discos de salsa todavía hasta que salió K-Tel esa gente K-Tel que ellos metieron una propaganda en la televisión y pegaron a la media y a esa gente con Noche Caliente este no sé por primer éxito pues esa compañía empezó a vender como loco el disco ¿sí? entonces le diólogo a Rubi para hacer otro Rubi pues obviamente como te digo el tipo era muy sabio un visionario y digo está bien vamos a hacer el otro pero vamos eso sí el disco pues también tuvo mucho éxito un tema que se está escuchando ahora en Cali que se llama Soy lo peor este ese tema aquí en Puerto Rico en Panamá es un subéxito hay que tocarlo siempre si no uy papá tenemos un problema y ahorita estaba sonando bastante en Cali por lo menos antes de yo de empezar esta pandemia estuvo sonando un subéxito ese tema sonado como hicimos el tercer disco perdón ese tema ha sonado mucho acá sí estaba sonando bastante entonces después de eso pues hicimos el tercer disco pero ya Rubi dijo no ahora lo hago yo solo y entonces se creó la compañía RH Unlimited que siempre existió pero él le daba la licencia a los primeros dos discos agua para televisión soy ya el tercer LP donde está todo con el huele a ti yo el sobremojado este ya ya este LP era ya full de RH Unlimited que era el sello de Rubi de verdad que le agradezco la oportunidad que me dio aprendí muchísimo sobre todo era un tipo muy profesional que le gustaba que la banda tuviera siempre Charves que se viera bien que el sonido estuviera bien o sea le gustaba la calidad y eso era importante aparte que tenía una banda del cara nosotros tocábamos en un sitio y alternábamos con otra orquesta y tú veías todos los músicos a la hora que nosotros subimos a la tarifa todos los músicos de los orquesta ahí en la tarifa mirando este y de verdad que fue una época muy grande ¿cómo? era una bandísima pero ah no definitivamente este con un sonido también en particular ¿cómo estaba con eso? 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 no el musicalmente estaba bien adelantadito y particularmente pues las cosas que se hicieron para esa época todavía están vigentes musicalmente o sea esos arreglos no han perdido vigencia o sea son arreglos que se escuchan como si fiesen grabados de una vez este la verdad que es una experiencia chévere yo trabajo con Rubíza trabajó muchísimo y aparte tuvimos la oportunidad también de tener de tener un programa de televisión todos los miércoles como por espacio de ocho meses o no mentira como dos años estuvimos ahí Dios mío Rubiado y sus amigos sí dos años casualmente dos años que fueron los últimos dos años que teníamos que él estaba ya cuando se hizo el negocio con Guapa segundo disco que eran socios parte de esa sociedad incluía que él tuviera una sección en el show del mediodía todos los miércoles creo que eran 20 minutos y hacíamos un tema con un tema nosotros y acompañamos a muchísimos invitados y eso pues nos dio también a mí personalmente que era el cantante líder del grupo me dio una exposición tremenda y también obviamente pues eso fue parte de de nuestro andar y de nuestro crecimiento ¿no? así que todas esas experiencias me han servido para seguir con los guantes puestos papá Merito qué canción no tuya no necesariamente tiene que ser de Pedro Arroyo la canción pero es esa canción que cuando tú estás en el computador o en este tiempo de pandemia has estado ahí qué canción en particular te gusta cantar cuando estás solo tranquilo sin la presión del público sin la presión del público así puede ser lo que sea cantar antes me lo pasaba cantando todo el tiempo no trabajaba mucho me decían chico no cante tanto porque te vas a quedar ronco me decía mi mamá qué pasa que en cierto aspecto no era que me iba a poner ronco pero cantaba mucho pero empecé a trabajar tanto y tanto y tanto que después ya no canto solo cuando estoy solo no canto porque lo que iba a ir a ver me la paso canto no es el tiempo entonces si voy a estar cuando estoy solo también voy a cantar ronco hago otras cosas o sea yo tengo tengo un solo disco en mi casa tengo peces tengo ave exótica tengo perros válgame tengo una tortuga grandísima pues la soltamos la echamos de nuevo al lago porque después yo la cogí desde que salió el cascaroncito y ya estaba que no me cabía ni en una olla para comer así que la tuve que soltar una tortuga ninja una tortuga ninja si tu supieras que cuando la echamos ella como que le dio la espalda al agua y yo iría ya para la casa tuvimos que cogerla mi nieta que casualmente la viste hace un ratito mi nieta y yo la echamos en el lago y tuvimos que ponerla en dirección al agua porque ella se puso en dirección para la casa ella se iba a devolver Pedro y después pues dime una cosita que te quería preguntar dime cuál es el éxito de Pedro Arroyo cuál crees que es el éxito de 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 todos estos temas ahí por lo menos me tienen quemado la transmisión la gente haciendo preguntas que si vas a venir o sea chéverísimo porque te aman mucho te quiero papi que si vas a venir pues seguro yo no estoy diciendo que ya tengo los tenis puertas o sea que eso era el tiro papá que abre en ese aeropuerto que tú veas que no tengo mucho trabajo que dejé pendiente en Colombia este particularmente en Europa que por primera vez este año íbamos a hacer dos giras a Europa en vez de una o yo me fui en febrero y allá fue cuando me dio el coronavirus ese y se supone que en abril yo volvía de nuevo a Europa tenía nueve nueve eventos más que cumplir y no se pudo así que tenemos trabajo pendiente yo soy una persona que me gusta cumplir este así que ya la los depósitos de todos esos temas ya se habían recibido o sea que tenemos un compromiso con todos los los eventos que teníamos pautados así que tan pronto arranque todo papá empezamos a reorganizar y todas esas ferias que teníamos en el valle este y en Cali particularmente pues con el favor de Dios pues vamos a tener la oportunidad de de cumplir con eso pero entonces vuelvo y te la lanzo ¿cuál crees que es el éxito de Pedro Arroyo por toda esa trayectoria y el amor que le tiene en la gente tú dices como éxito como como bueno por lo que hacemos no pues no sé yo soy una persona yo soy un tipo muy real cuando hago las cosas soy muy apasionado me gusta meterle el corazón a todo lo que hago este me encanta la gente me encanta ver al público contento bailando disfrutando gozándose la vaina este eso me llena muchísimo es parte de lo que me motiva también a hacer mi trabajo y lo que me compromete ¿no? cuando hago el trabajo a hacer lo mejor posible no importa la condición en que estemos hay que cumplir papá no le podemos decir jefe soy enfermo y no puedo ir a trabajar ¿no? hay que ir a cumplir yo no soy persona de que me gusta cancelar eventos este yo pues estoy la milla extra estoy usted como esté vamos para allá a meterla ¿sabes? porque tenemos que cumplir creo que no sé yo me considero ¿verdad? la palabra es artista no me gusta usarla mucho porque en realidad yo soy artista cuando estoy en la tarima cuando me bajo me quito el disfraz como yo digo y y y me convierto en una persona normal yo vivo aquí a mí me la me enfermo también ya sabes me somos todos igualitos lo único porque yo tengo quizás este la bendición de que puedo hacer algo que puedo ¿cómo se llama? promover cosas por lo tanto pues me gusta promover cosas buenas este me gusta tratar a la gente bien como te dije no me gusta los abusos no me gusta sacar ventaja de que uno pueda hacer este o pueda hacer aquel para conseguir ventaja sobre los demás me gusta si hay que hacer una cola la hacemos ¿por qué? porque para mí sería una falta de respeto pasarme por al lado a todo el mundo que lleva horas a lo mejor esperando ahí y uno porque a lo mejor no ser más lindo pero o sea me gusta cumplir siempre y hacer las cosas bien bueno tú vas a tener la oportunidad de conocerme tú sabes cómo nosotros manejamos las cosas con una naturalidad increíble porque es la única que o sea que hacemos para bien normal yo esto es mi trabajo yo lo hago con el corazón pederito pues te quería agradecer por este espacio por haber sacado tu tiempo porque Puerto Rico es un poquitico más tarde no mucho pero pues sí está un poquito tarde gracias por habernos permitido estar contigo para que la gente estuviera aquí y bueno pederito chéverísimo te queremos te amamos ya sabes que te esperamos acá cuando vengas a Cali y y bueno seguro que sí pues nada papi también agradecido por tus atenciones al viejo a toda la familia uy don Carlos ahí en Cali papá eso es oro molido así que de verdad este se lo agradecemos de corazón y a la gente de Colombia gracias muchas seguro que sí saludos a tus hijos también que están por ahí ya también conectaditos saludos al búho loco que anda también por ahí y la raza en el búho se conectó también mira amigo Néstor garante de verdad de verdad de verdad de verdad lo apreciamos muchísimo y sobre todo lo admiramos y lo respetamos porque este señor es una institución en este país dentro de lo que del género que nosotros amamos es uno de los líderes papá le ha metido muchos años muchas horas este también quizás es un poco distinto a nosotros porque él no canta pero también tiene que aparecerte en las tarimas y meterle bastante horas de vuelo también así que al búho se lo agradecemos de corazón su amistad particularmente y todo el apoyo que nos ha dado también por todo este tiempo así que wow que tal si despedimos a la gente que te está siguiendo ahí con una canción de esas que a vos te gusta cantar cuál 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 ponemos cuál ponemos no como así que me gusta que me gusta como bueno cuando tú me hiciste la pregunta ahorita yo pensé que era que tú estabas hablando del tema con el que más yo me identificaba y o cuál de tantos que más me guste pues no es tanto que me guste es que es un mensaje que como te digo a mí me gusta la realidad yo soy una persona con mis piecitos bien en la tierra siempre porque el mundo da tantas vueltas papá que usted no sabe dónde va a estar mañana este así que hay que hay que ponerla bien para que cuando vuelva al ciclo y le caiga de nuevo usted la haya ganado y tenga la oportunidad de recibir apoyo si la dañó pues ya usted sabe que apoyo no va a tener este y es y es yo ver sobre mojado ¿no? un tema que de hecho estoy preparando a ver si esta semana la terminamos hicimos en Zoom ¿cómo se llama? yo no estoy muy cibernético este pero el tema de yo ver sobre mojado por los muchachos de los que está en Europa pues tengo un grupo también que me acompaña por muchos años este y los muchachos pues se pusieron de acuerdo y montaron el tema de yo ver sobre mojado y ahora me toca ponerle la voz estos días que no se lo había puesto porque papi con ese polvo del Sahara aquí en Puerto Rico uff de verdad que está todo el mundo afónico todo el mundo ronco todo el mundo estresado tapado y congestionado de una manera increíble además habíamos pasado por esa todos los años lo mismo pero no así este año ha sido el triple de denso de esa vaina y de verdad que está afectando a todo el mundo aquí en la isla está todo el mundo tú miras para arriba y tú sabes que es de día pero no ves el sol nos vamos con un pedacito de esa vale despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga a quien estoy amando nos vemos pronto mi gente gracias mucho por su apoyo dios me lo bendiga mucho gracias a ti carlos gracias al viejo gracias a etera gracias a colombia seguro gracias quiero mucho listo pedrito muchísimas gracias ya sabes que esta es tu casa gracias y saludos a la raza a los representantes de colombia a todas las personas que pudieron colaborar con con este espacio con el gran pero arroyo seguro seguro que si nos vemos gente bueno saludos perito cuídenseme mucho y ya saben martes 7 de la noche riendo con carlos molina desde el museo de la salsa saludos y gracias a prestigio digital por el apoyo brindado estamos por streaming facebook live de frente y pa'lante recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba imagínate cómo podría aparatar de mi mente esa mirada me decía enamorada y es que no te pienso a cada instante no sabes cuánto te extraño este vacío se ha convertido en donde pagó la pena de no tenerte a mi lado la corona espina que me tiene el corazón no